Santo y es Dios, por los cielos de los cielos, nos sentamos. Santo y es Dios, por los cielos, nos sentamos. Santo y es Dios, por los cielos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te van! ¡Que te meten uno de esos! ¡Que te meten uno de esos muecos! ¡cientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!